El clima frío de Tupungato ha impregnado el alma de sus habitantes. En este bloque veremos cómo se ven a sí mismos los habitantes de este departamento y también recordaremos a tupungatinos destacados como Pascual Pérez. Tupungato es la consecuencia de la existencia de 13 distritos que le dan forma, de los cuales se destacan el Cordón del Plata y Hualtallarí. Unas 30.000 almas conviven en los 2.500 kilómetros cuadrados que se llaman Tupungato. El aluvión ocurrido en el arroyo Ancha Yuyo muestra el verdadero espíritu del tupungatino. En 1962 fue un aluvión mucho más pronunciado que otros. Destruyó casas, cobró vidas, se extendió por todos lados. Y fuimos a verlo y ¿qué me sorprendió? Que al otro día ya estaban los hombres y las mujeres con asadones, con palas, con esas escobas de pichanas, arrimando, sacando los barros de estos lugares e intentando enderezar el cauce del arroyo. Mientras lo hacían, tendrían una canción que me hizo a mí escribir un pequeño fragmento hace un par de años que decía Pero aunque traiga el río milenario, la temida creciente y la desolación, pronto el labriego borra las heridas, vuelve al trabajo y entona una canción. Entre los forjadores del tupungato moderno se encuentra Antonio Iriarte, un inmigrante español que llegó al distrito del Zampal. Iriarte tuvo la visión de construir un pequeño dique que permitió irrigar la zona y convertir al departamento en lo que es hoy, un territorio cultivado en el 100%. El padre José Fernández fue otro tupungatino destacado. Un cura maravilloso, un hombre que nos enseñaba la doctrina con gran amor, llegaba a la escuela a dar unos catecismos, nos acompañaba a la cancha a bregar por nuestro querido social tupungato, nos acompañaba en los partidos y en las trifugas cuando llegábamos a Turullana a enfrentar al tiro club también. Muy querido, un hombre que se preocupó enormemente por la consolidación de la familia y que sería hoy tremendamente necesario para fijar esos valores que un poco han quedado a la deriva. Pascual Pérez, nombre que el tiempo haría aclamar por multitudes que lo admiraron, es uno de los tupungatinos destacados. Acá tuvimos a Pascual Pérez, nació en Tupungato, fue campeón mundial, de eso lo recuerdo. Lo iba a ver pelear, viajaba con el amigo de Nerónimo a veces, fue muy querido acá en el departamento. De Pascualito Pérez tenemos que decir algo que muy poco se sabe, antes de ser boxeador Pascualito quería ser jugador de fútbol, era muy chiquito, igual lo intentó, pero recibió una patada muy fuerte en la nariz, se quebró la nariz, entonces dijo desde ese día no juego más al fútbol, comienzo a practicar boxeo, lo hizo novicios, categoría novicios, pero tenía la oposición de los padres, porque Pascualito ayudaba al papá y a sus hermanos en la finca donde tenía el tupungato. Entonces empezó a boxear con un nombre distinto al de él, se puso José Pérez, y cuando salía de casa e iba a entrenar le decía al papá que se había comprado una guitarra Pascualito y le dijo que se iba a aprender música, que se iba a aprender a tocar la guitarra. Cuando él está por embarcar con toda la delegación en el vapor Brasil del puerto de Buenos Aires, un aficionado con cierta ironía le dijo, ¿y vos a qué vas? ¿A pasear a Londres? Por el físico tan pequeño de Pascual. Sin embargo fue campeón invicto olímpico en 1948, después fue campeón del mundo, hizo 10 defensas exitosas del título que él consiguió al derrotar a Yoshio Jirai en Tokio, Japón. Un verdadero grande, tenía una potencia espectacular. Se recuerda por ejemplo que José María Gatica le dijo una vez, Pascualito, si yo tuviera tu peso, a vos no te enfrentaría. No terminó bien Pascualito la separación de su mujer, los últimos años fueron realmente duros. Para él puso un negocio con Cirilo Gil, acá en Mendoza, que se llamó Gilper, no le fue bien y falleció a los 50 años de edad, pero con toda la gloria y el recuerdo de que fue el primer campeón olímpico argentino y el primer campeón del mundo de la Argentina en la categoría mosca. El arte tradicional y el contexto regional se respiran como el aire en Tupungato, como sucede en la familia Carup da Silva, por ejemplo. Por una necesidad de ir o inquietud de buscar un nuevo horizonte para nuestra economía, porque la parte agrícola nos traía bastante mal, comenzamos a buscar distintas alternativas. Hasta que un buen día, un vecino, amigo, me invita a la casa para mostrarme un cuchillo que había hecho y me pregunta si yo quería tener un cuchillo. Entonces yo, cazador y pescador de toda la vida, le dije que sí, que me gustaba el cuchillo y que quería tener un cuchillo igual. Y yo, esperando que me trajera un cuchillo, entró al depósito, al galponcito que tenía, sacó una hoja de elastico, me pasó y me dice, tomá, sete uno. Se pregunté si yo, cómo iba a hacer el cuchillo, si no sabía nada al respecto. Y me dice, no, vos ponele ganas, nunca vas a lograr tanto un elemento como cuando lo haces vos, porque lo haces paso a paso, yo te iba a ir guiando, así que podés hacer. Artesanos de cuchillos de aceros especiales y mangos de diversas maderas, como Palo Santo, Itín, Guayubira y Ébano, entre otras, estos tupungatinos saben del reconocimiento mundial a punta de calidad y diseño. Una gran satisfacción reciente fue la cumbre del presidente de las Américas en Mar del Plata, con un modelo de cuchillo que lo tengo justamente acá delante mío, les puedo mostrar el cuchillo hacia distancia. El cocinero internacional Francis Malman elige este modelo de cuchillo, para que sea el cubierto que vaya a vestir la mesa de los presidentes de la cumbre de presidentes de Mar del Plata. Siempre uno anhela cuando empiece a hacer una actividad, ojalá llegue algún gobernador o algún presidente a alguna pieza nuestra. A nosotros se nos dio que en una vez había 33 o 34 presidentes de las Américas usando los cubiertos nuestros en una comida y en una cena. Realmente nos dio una alegría muy grande y estábamos realmente orgullosos de lo que habíamos hecho.